El 13 de noviembre de 2019, Andrés Manuel López Obrador va a cumplir 66 años. Tiene 65 años. Nació el 13 de noviembre de 1953. Bueno, ya sabemos que ha sufrido de un infarto y ya sabemos que tiene una vida agitada, como ha sido durante todo este tiempo. Recientemente se presentó a una de estas famosas mañaneras con problemas de la garganta. Al día siguiente estaba bien. Sin embargo, a raíz de esto, nunca falta quien quiera sacar raja y preguntar cuál es el estado de salud del presidente. Bueno, pues que él mismo lo conteste. Así que, éntrale a la polémica. En diciembre de 2013, 2013, ya estamos en 2019, es decir, hace 6 años, pues así se estaba reportando un problema cardíaco, un infarto de Andrés Manuel López Obrador. Estamos en diciembre de 2013 y en ese momento, pues acababan ya de pasar las elecciones del 2012 y pues se hablaba acerca de su estado de salud. Estamos hablando de que tenía, acababa de cumplir 60 años. Esto es 2013, él nació en 1953, entonces, pues recién que cumplió 60 años, sufrió este infarto. La información se iba a conocer en su momento, pues no pasó a mayores, más allá de lo que esto desde luego significa. Y a raíz de esto, pues muchas personas empezaron a señalar que la salud de Andrés Manuel López Obrador, pues no estaba como para ser presidente. Yo la verdad es que, híjole, pues una persona que todos los días se levanta, a la hora en que él se levanta y que da una conferencia de prensa mañanera todos los días, y en condiciones y sus viajes y todo eso, pues ya quisiéramos muchos tener, estar tan enfermos en ese sentido. Bueno, pues se revive este asunto de la salud de López Obrador a raíz de que se presentó a una conferencia mañanera, ronco, con problemas en la garganta, y nuevamente vino a cuento todo este asunto. Aparentemente, pues era como una, no sé, una gripe normal o un dolor de garganta normal, pero ya saben que nos encanta, ahora sí que hacerle al cuento, y pues que él mismo lo conteste. Yo lo que siempre te ofrezco a través de, pues este servicio que te estoy dando de periodismo, o información aquí en Pueblo Informado, lo he dicho varias veces, es que te doy todo el contexto de la conferencia mañanera, aunque a veces es un poco largo y puede ser hasta tedioso, pero como en los demás noticieros o en los demás informativos, en todos los medios de comunicación, pues te ponen una frasecita, pues lo que hay que entender es el contexto, así que dejemos que él mismo conteste, López Obrador, cómo está el estado de su salud. Miren esto, ayer me lo... ¿Quién sabe también? Si sea cierto, pero bueno, porque es anónimo, ¿no? Para... Sí trae... El sistema de solicitudes de información, Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, acceso a enlace, oficina a la presencia de la República, unidad de transparencia. Miren lo que piden. Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles, tales como papel membretado, timbrado, del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente. Dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sella, sello y firma del médico. También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita, y sí, dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Imagínense, no se miden, o sea… ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Este… Pues voy a tener que ir al… Pero así están. ¿Para qué? Este… Estoy al cien… Este… Me di una gripa, pero ya estoy saliendo. ¿Eh? Uno de los integrantes del IFAX se exigió hace un par de años, y nunca se aclaró esa condición. Sí. ¿Integrante del IFAX tendría usted que sea un señor presidente en particular? Sí, no, no, nada, nada. Nada más decirles que es un exceso, es un asunto. Ahora para los amparos en Santa Lucía ya no sólo están acudiendo a los jueces federales, sino a los administrativos, que no son instancias para dirimir… Bueno, ya, de repente cambié el tema drásticamente con el tema este de Santa Lucía, pero bueno, pues ahí está esta solicitud donde pues prácticamente creo que nadie en la historia de la humanidad le han pedido tantos requisitos para presentar su estado de salud, que la foto cancelada y sellos y no sé qué y no sé cuánto, etcétera, etcétera. Obviamente pues nos importa el estado de salud de cualquier persona y pues a final de cuentas López Obrador no es una persona grande, digo 65, casi 66 años, pues no, no es para espantar a nadie. Sí, sí tiene demasiada actividad y mucha energía que ya quisiéramos muchos y muchos jóvenes quisieran tener toda esa energía, simplemente la levantar temprano y estar ahí lidiando con tanta cosa, pues no debe de ser tan fácil. Sabemos porque él mismo lo ha dicho que tiene hipertensión y pues una cosa es eso y otra cosa es que bueno, por algún malestar X, pues ahí está o está medio ronco o ronco y medio. El caso es que pues le están buscando, pues ahora sí que por todos lados, para medir de qué tamaño está el estado de salud de López Obrador. Por lo que vemos, pues está bien, por lo que vemos, pues si cumple con todos estos requisitos, que ya quisiera cualquiera cumplir con todos esos requisitos, pues también que los haga y que nos diga y que se aclaren ya todo este tipo de situaciones. Obviamente, pues hay antecedentes, como ya lo platicamos, entonces pues de cualquier cosa quieren sacar absolutamente raja. Y está bien, pues digo, es parte de la oposición, es parte de las rivalidades, es parte de tratar de tumbar como sea posible todos los asuntos relacionados con, pues con los rumores, con lo que puede llamar la atención y con toda esta situación. La verdad es que se me hace un exceso, pero bueno, ojalá lo presente ya para evitar todo ese tipo de situaciones. Me imagino, me imagino que una persona que tiene, pues que es sobreviviente de un infarto, pues tiene que tener una atención especial, medicamentos especiales, no es fácil salir de un infarto. En México el infarto sigue siendo una de las principales o la principal causa de muerte. O sea, tampoco estamos hablando de cualquier cosa. Y sí, pues nos importa el estado de salud de él y de muchos más. La evaluación psiquiátrica, pues también, pues sí, valdría la pena hacerse a muchísima gente también relacionada con este tema. El caso es que, pues lo vieron ustedes, de buen humor, sano, hablando bien. Y, pues vamos a ver en qué momento cumple con todos estos requisitos que, pues parecen burla. Pero bueno, pues está bien, para que se le quite a toda la gente que tenga algún problema de estos, de dudas, pues de una vez saber bien a bien cómo está el presidente. ¿Te parece bien, mal o regular? Bueno, pues entrale a la polémica. Te recuerdo que para apoyar este tipo de periodismo independiente, es importante que te suscribas a Pueblo Informado. Es importante que le pongas like o no like, si te gusta o no te gusta, y que opines. A nosotros no nos paga ningún gobierno, a nosotros no nos reparten moches, como sí ocurre en muchos lugares, como en Jalisco, donde ya sabemos que el gobernador repartió 188 millones de pesos a distintos medios de comunicación. Aquí no, aquí vivimos gracias a sus visitas en las redes sociales. Entonces, pues, entrenle, apoyen, opinen, señalen y hagan lo posible para que este tipo de periodismo que yo hago todos los días, chueve aquí y aquí nadie me calla.